Se vio bajar un muchacho un poco mas de los 20 años Que rollo gente Aquí andamos queriendo grabar para el canal de Youtube Music Calla la verga Me voy a parar para que se escuche un poquito mejor No escucho tanto ruido Vamos a grabar aquí en San Luis Se esta haciendo una ruta para beneficios de Eliazar Montes No se si van a cobrar, no se como esta el rollo Pero se va a hacer algo Va a haber charco, concurso y se para ver la que va Va a haber de todo Mi compa Coel aqui esta Le da un poquito de vergüenza la cámara Porque este tiktokero Me vale verga pues Ahorita vamos a grabar aquí Vamos hacia la ruta de 1 de las 2 Era la salida y son las 12 en punto Vamos a ver si alcanzamos a llegar Va a ser la salida ahí en las 9 Y como dice mi compa Coate Un saludo para la raza Un saludo para la raza Ahorita la grabo 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 Dentro de lo que cabe esta divertido Dentro de lo que cabe Porque no hay mucho carro todavía No hay nada Ahí van rumbo a la loma Va a haber charco El viejón El viejón está bien presente Que rollo Que rollo plebe Aquí ya llegamos al famosísimo charco Les quiero mostrar Les quiero mostrar La rutita Ahorita la van a mirar Y van a mirar también El charquito Ahorita lo voy a voltear a la cámara Ahora no creo que pueda voltear de aquí Pero después de ahí lo voy a voltear a la cámara Y les voy a enseñar el charco Es un charco Este es el famosísimo charco Este es el famosísimo charco Así como lo ven Es un charco Esta es la diversión de San Luis Que rollo gente Que rollo gente Nos venimos acá queriendo echar un taco Aquí pasamos al VIP A comprar unas toallitas húmedas Para limpiarnos la cara Porque la neta la traíamos Llenas de polvo Bueno llenas de tierra ya Queríamos soñarse mal Pero no había Fuera jugis No sé mucho de eso Porque soy papá soltero Y sin hijos Un saludo Bueno mi gente Acabamos de hacer una nueva Descubrición Una nueva Un nuevo descubrimiento Una nueva Descubrición Un nuevo descubrimiento Encontramos Un charco Más grande Que el charco Donde estábamos ahorita Ahorita vamos a regresar Ahorita nos vamos a echarle un taco Pero este charco Y el charco No Está más grande Que allá El de la loma Está mejor Cabrón Trabaja El de la loma Mataja Le están preparados Llamas Trabaja Música Para arriba arriba todo Para abajo abajo todo Para arriba arriba todo Para arriba arriba todo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Miqueta aquí vamos a grabar el mandilón aquel Aquí vamos a grabar otra vez Van a jugar el concurso de las cuerdas Así está el ambiente aquí en la loma Ahí está el canantillo Hay gente a lo Van a jugar el concurso de las cuerdas Valió 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 Valió